hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos de youtube diréis por qué os estáis riendo porque os voy a enseñar ahora que es las 10 y media de la noche mira como tengo aquí los pedigrees abiertos las puestas del año pasado las planillas las de esto la clasificación y mira ya como los tengo mirad mirad lo ves aquí por ejemplo está robozaica aquí está el macho con esta hembrita y con esta hembrita pero mirad aquí tiene la mixtura mezclada su bicoche y su gris los machos todavía le veía un poco más del bicoche porque porque acerva que están delgaditos y la hembra pero mira lo menos todo le falta la agua todavía le falta las aguas y mirar cómo está todo todo aquí clasificado lo mejor de todo que me falta un módulo completo para meter todas las paredes que me faltan y me ríe yo ya no sé ni dónde poner porque es que me falta un módulo de verdad pero bueno esto todavía como está muy temprano lleva un poco tiempo aquí pues lo dejaré un poco más de tiempo y ya mañana seguiré grabando que tengo que terminar hoy me acostaré cerca la una y recogerlo de un poquito y en fin mañana seguiré grabando y para que veáis que es así no se para ahora pone bebedero por bebedero este que está malo con tricomo y como ni así tricomona que no me salen la palabra está mal lo tengo que curar y en fin a seguir pero dice el refrán sana con gusto no pica y otro refrán muy bueno es mejor poco y bueno que mucho y malo mira que se ve mira de noche como se ve el error y ya mañana os explicaré cómo se las pareja junto con este vídeo vale porque hoy no estoy ya cansado sin que hasta mañana bueno está dentro de un clic buenas de nuevo la once y media y todo una comida mira lo que me estoy dando cuenta fuera hace 6 grados con 6 y 92% de humedad dentro que hace 19 con 58 una locura se los para con esta temperatura por cierto en el vídeo de la luz me equivoqué en vez de 11 horas 45 horas 9 horas y media con más razón hay que poner luz luz para poder cría ahora de 13 horas 13 horas hay que añadirle de 9 horas hasta las 34 horas de luz natural artificial perdón ya que esto es mirar la hora todavía no ha comido pero mira cómo queda yo voy a enseñar cómo queda porque yo lo digo de verdad que no puedo dormir sin saber que un animal no tiene ni agua ni comida y repasado dos veces vaya que no tenga largo por eso los animales los tengo como los tengo yo quiero cría bien ahora se va a cortar la muda la muda están mudando con los cambios de temperatura tan grande que hay yo es que no había mirado pero esto también tiene almacenamiento de datos y siguiendo los datos normal la baja de los cambios de temperatura brusco poseen otra y mira que ya lo tengo todo separado prácticamente sin bebedero sin bebedero torre pasada un bebedero que parte comida que no tenga muerte segura del canario o de la canaria y ya mañana el próximo ya explico en y mira cómo tengo estoy contento de verdad es cansado pero contento en fin hasta otro clic yo explico como en pareja bueno mira ya cómo están los canarios y hoy voy a explicar que por cierto muy importante es muy importante ya está abierta la tienda la tienda del canario puntocom que a nadie me levanta esta mañana a las siete de la mañana para quedar con los proveedores y con todo ya está abierta tres mil euros el premio que ya lo habéis visto en anteriores vídeos o en fin con vamos a seguir explicando lo de emparejar las parejas todos los primeros que tener que conocer lo primero son el estándar el estándar el estándar lo tenéis que conocer muy bien por los canarios porque porque si te dice que este paro es amarillo este espío se nos vale pero este es amarillo este ya por lo menos por color vale esto es muy importante conocer los estándar para emparejar para emparejar por ejemplo mira os voy a enseñar una pareja mira que se ve mejor los mosaicos mira los mosaicos mirad lo veis mirad esta de aquí este este más por ejemplo este macho está pasado de careta lo veis que hacemos le echamos unas caretas pequeñas una hembra en careta pequeña para que para tener un estándar pero mira la forma que tiene la para perfecta 45 grados y es perfecta mira esto lo veis este macho va con dos con las caretas muy pequeñitas lo veo no lo veo no es decir por poner un ejemplo vamos a poner mosaico de ejemplo macho y la hembra no si el macho tiene mucha careta no vamos a dibujar aquí aquí el ojo vamos a poner por ejemplo aquí el ojo y el macho tiene mucha careta como aquí se pasa de careta por aquí se pasa de se pasa de careta que hacemos una hembra la hembra para la hembra pues le buscamos una careta pequeña que nos da si tenemos una careta grande una careta pequeña lo normal que nos dé un pájaro esto que se venía más que la compresa una coja perdón con la coja nos dará un pajarito con la careta perfecta y así más o menos por eso si por ejemplo otro ejemplo un macho que es muy grande que es muy grande por poner un ejemplo un macho que es muy grande por ejemplo donde está que busca ellos y uno este macho se pasa de grande este de aquí este grande no este macho se pasa de talla se pasa se pasa hay que conocer el estándar hay que ser una parita pequeña por ejemplo esta de aquí que es muy pequeñita otra fin y otra muy pequeñita por ejemplo esta de aquí que es muy pequeña estas pajaritas una que es muy pechubona un pájaro fino mira por ejemplo un pájaro finito lo veis mira que es clave de hembra le hechao lo veis aquí que le falta una que la tengo que traer por ejemplo este macho que es muy fuerte que hemos dicho en estas finas mirad macho más un poco más robusto para que para tener más o menos llegar al estándar una cosa que no llegue hasta que nos pasamos hay que tener como digo equilibrio esto se llama equilibrio yo le llamo tener equilibrio por ejemplo de pluma pluma por ejemplo tener por el obvio por un ejemplo mira campeón de cataluña un club o un bonito bonito de todo que hay que echarle nada por ejemplo hecha que no es una hembra que no tenga muchas plumas entonces él tiene demasiado poco ahí tengo uno más plumones que le viene pero esto tiene demasiado poco puede que sale un macho con necesidad de pluma para tener el estándar de los canarios por ejemplo a éstas le viene muy bien este macho que está súper emplumado y así se hacen las parejas y la mina mira 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 lo tengo ya los paras viendo pisa ya este año va a ser un éxito y por cierto la tienda del canario ya está abierta a llegar por ahí que ya mismo os colgaré cositas para que a que lo veáis y espero que os sirva y mire a correr todo el día liado del otro día y ahora 20 grados y medio con la neverita y la cervecita en fin hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos los temperados esto es un gran vídeo en porque más o menos yo explico cómo hago las parejas hasta otra adiós y